Estamos con una novedad muy interesante, últimamente, Volkswagen ha lanzado el plan auto ahorro año fijo. ¿Qué significa? Que durante un año va a estar la cuota fija, fija y en pesos. Durante un año, quiero que la gente lo tenga bien en cuenta, durante un año la cuota fija y en pesos. Y todos sabemos que el plan de ahorro, la cuota aumenta todos los meses. Bueno, en el caso de Volkswagen, este año la cuota no va a aumentar, va a ser siempre la misma, al principio o al final, con una ventaja bastante importante. Por ejemplo, con una entrega programada desde la cuota número 6. ¿Cuáles serían los autos que intervienen en esto o que están incluidos? Entra toda la línea, comenzando por el Gol Tren 3 puertas, Gol Tren 5 puertas, Suran, Voyage, Fox. La que no entra es la Amarok. La Amarok no entra en plan año fijo, pero los demás entran todos. Está toda la línea completa. Una interesante propuesta y, desde luego, invitar a la gente que se llegue a este stand que tienen aquí en Supermercado Romero. Sí, sí, la idea es que la gente se llegue, que venga a visitarnos acá al stand del Super Romero para consultar, por lo menos para consultar, para averiguar, para saber de qué se trata y tenernos en cuenta para futuras compras. No se olviden que es muy importante, con los problemas económicos que está habiendo en este momento, tener un año de cuota fija. Un año de cuota fija. Es muy importante para nosotros darles a conocer la novedad del año de cuota fija y, bueno, invitar a la gente que se llegue al Super a conocer los modelos, a conocer las virtudes del plan y, fundamentalmente, a que reciban un buen asesoramiento. Reciban un buen asesoramiento, un asesoramiento serio y responsable que se lleguen, que se lleguen acá al stand del Supermercado Romero. ¿Han sido muchas las consultas en este último tiempo? Sí, han sido muchas las consultas. Ha tenido muy buen resultado el plan Autoharro Año Fijo debido a que, bueno, uno ya, viste, cuando uno ya dice, bueno, quiero tener mi propio kilómetro y, aparte, tener un año de cuota fija sirve. O sea, más como están las cosas ahora, sirve. Tenemos un año de cuota fija, o sea, sirve. O sea, se le da tranquilidad a la gente que sabe que durante un año va a pagar siempre la misma cuota. ¿Los invitamos a que se lleguen? Los invitamos a que se lleguen acá al stand del Super Romero, tanto yo, Mariano, como Alejandro, si estamos, les vamos abriendo un asesoramiento serio y responsable y queremos, fundamentalmente, que pregunten, que consulten, que se lleguen, que averiguen, que no se queden con la duda, que aprovechen el Autoharro Año Fijo de Volvague para llevarse cualquier auto de la línea de Volvague. ¡Gracias!